Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días, soy Reina Luna, transmitimos por Estrella TV, esto es Sin Fronteras. Increíble, escondidos en una bocina, la patrulla fronteriza descubrió ayer por la mañana a dos inmigrantes indocumentados en el punto de revisión Falfurrias. La agencia dijo que la bocina con los inmigrantes dentro era transportada en la caja de una camioneta que fue enviada a una segunda inspección en Falfurrias. Los extranjeros de Honduras y Colombia no habrían podido salir de ella sin ayuda del exterior. Sujetos desconocidos se deshicieron de 158 libras de marihuana cuando eran perseguidos a pie por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, cerca del río, en La Joya. La policía estatal dijo que seis sujetos aventaron los paquetes de droga que ahora están en poder de las autoridades, no así los contrabandistas. Así quedó una camioneta que volteó varias veces y se impactó contra metal. El conductor era Jeremy Sepúlveda que desafortunadamente murió en el impacto. El Departamento de Seguridad Pública informó que esto ocurrió en la Milla 17 y la calle Sharp en Hueslaco. El chico de 19 años perdería el control del vehículo que se dijo tripulaba a alta velocidad. La gran posada organizada por Hermes Music y el cantante Ramón Ayala, en la que se entregarán miles y miles de juguetes a los niños de familias de menos recursos de la región, se llevará a cabo pronto. Ayer los organizadores mostraron parte de los juguetes y celebraron los primeros 15 años de realizar este generoso evento. Desde aquí un saludo a la doctora Shirley Reed, presidente del South Texas College. Ella estará en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama, con la primera dama y el vicepresidente y otros funcionarios en el anuncio sobre más apoyos para que nuestros estudiantes logren graduarse de la universidad. Transmitimos desde Brownsville, Texas, por Estrella TV, pero puede vernos en cualquier lugar del mundo, en YouTube o Facebook. Contáctenos en Reina Luna Sin Fronteras o si tiene alguna noticia o publicidad, esta es nuestra dirección electrónica. Y nos vamos rápidamente al clima. Se llegó el esperado viernes, tendremos una temperatura agradable, cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima, 81 Fahrenheit, 27 en centígrados. La noche, 64 Fahrenheit, 18 en centígrados. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por el favor de su atención. Estas son las noticias. México y Estados Unidos participaron en un seminario sobre heroína en la Ciudad de México en el que se dijo que la dinámica de la delincuencia organizada en el perfeccionamiento de sus métodos de producción, trasiego y distribución de drogas demanda de los gobiernos más intercambio de información, tecnología y capacitación para combatir esas actividades ilícitas. Vehículos usados extranjeros, estadounidenses o canadienses ya no pueden regularizarse ante la autoridad utilizando el amparo que permitía a los interesados pagar un 10% sobre el valor del vehículo y no un 50% como lo marcan las leyes hacendarias de México. En Nuevo Laredo ayer hubo bloqueos en puentes internacionales en protesta a esta realidad que podría ser ya definitiva. Un derrame de gasolina fue causado ayer en Reynosa debido a la toma clandestina del hidrocarburo que realizan los delincuentes y que pone en riesgo la vida de inocentes y el medio ambiente. El derrame fue atendido por personal especializado. En Tamaulipas se realizaron 1.942.649 actividades durante la tercera semana nacional de salud del 2014 que comprendió del 6 al 10 de octubre. Esto lo dijo el secretario de salud, Norberto Treviño, dijo que Tamaulipas está listo para la temporada invernal 2014-2015. Se tiene un avance de 70.470 dosis de vacunas aplicadas contra la influenza. Un sismo de 3.7 grados en la escala de Richard ocurrió ayer cerca de Ciudad Victoria. El epicentro fue Jaumave. No se registraron daños en sí. No fue sentido y ocurrió durante la madrugada del miércoles, según información del sistema sismológico mexicano. Le recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas por Estrella TV, pero pueden vernos en cualquier lugar del mundo, en YouTube o Facebook. Contáctenos en Reina Luna Sin Fronteras o si tiene alguna noticia o publicidad, esta es nuestra dirección electrónica. Y con esto nos vamos rápidamente al clima. Es viernes. Tendremos una temperatura agradable con cielo parcialmente nublado. La máxima en los 81 Fahrenheit, 27 en centígrados. La noche andará en los 64 Fahrenheit, 18 en centígrados. Una noche agradable. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.